Ven y aprovecha los grandes especiales que tenemos en la gran venta de pasillos de Colinas Mall. Gran venta de pasillos de Colinas Mall. Del 26 de febrero al 2 de marzo. En el primer nivel. Donde estaremos ofertando desde un 10, 15 y 35% en Faja Salomé. Y un 40% de descuento en Jeans Salomé. Y recuerda, si no dice Salomé, no son las originales. Salomé.